Odio que cuando te enfadas nunca digas nada Que me escribas solo cuando estás rayada Odio cuando no devuelves ninguna llamada Eres tan despistada y eso lo odio Odio ver vikingos y que te quedes dormido Salir con tus amigos y que no hayas venido Odio que no sepas mi grupo favorito Eres tan despistado y eso lo odio Odio los besos de esos que estás cuando te vas Porque odio si te vas Odio que te quiero Odio que te echo de menos Odio cuando vas a en hogar y yo voy andando Odio que te olvides hasta de mi cumpleaños Odio que te extraño Odio que me quemas y que me hagas daño Odio que te quiero Odio que te amo Odio que te odio y más te quiero con los años Quiero tus besos pero me arrepiento Y siento que todo te da igual Odio tus besos de esos que estás cuando te vas Porque odio si te vas Odio que te, que te, que te, que te, que te, que te quiero Odio que te, que te, que te, que te echo de menos Odio cuando vas a en hogar y yo voy andando Odio que te olvides hasta de mi cumpleaños Odio que te, que te, que te, que te, que te extraño Odio que me quemas y que me hagas daño Odio que te quiero Odio que te amo Odio que te odio y más te quiero con los años Como aquella canción del canto el loco Yo no te voy a dejar porque lo siento y siento todo Odio que te, que te, que te, que te, que te, que te quiero Odio que te, que te, que te, que te quiero Odio que te, que te, que te, que te echo de menos Odio cuando vas a en hogar y yo voy andando Odio que te olvides hasta de mi cumpleaños Odio que te, que, que te, que te, que te extraño Odio que me quemas y que me hagas daño Odio que te quiero Odio que te amo Odio que te odio y más te quiero con los años Odio que te, que, que te, que te, que te, que te quiero Odio que te odio y más te quiero con los años Gracias por ver el video.